Cosa de la Política Sé que estás herida, perdón Y yo soy culpable de esa cantina Yo no me salgo ni hoy ni mañana O apunte trago Aunque hay noche llorarás Y hay noche llorarás Y como yo no hay tos Indignado por ti esté Y llorando tu desdén Miserablemente apagaste mi fin Si no es contigo No quiero ni saber lo que se siente enamorarse No creo que esa dulzura Yo de perdonarte y no perdonarte Estoy entre que sí que no Lo que te me acabaron las ganas De hacer todito lo que hago Y darte que estoy contigo